Pasamos a los Estados Unidos, donde un nuevo sondeo señala que Donald Trump está por delante de la carrera por la Casa Blanca por primera vez desde mayo. La encuesta realizada por APC News y el Washington Post muestra que el candidato republicano aventaja a la candidata presidencial demócrata con un 46% de la intención de voto frente al 45% de Hillary Clinton. No obstante, los expertos advierten que es mejor no guiarse por un único sondeo, especialmente por uno que está dentro del margen de error estatístico. Estos mismos especialistas afirman que Clinton es la favorita. Otra encuesta realizada semanalmente por ANBC News y Servant Monkey mostró el lunes que la ventaja de seis puntos a nivel nacional de la candidata demócrata no ha cambiado prácticamente desde la semana pasada.